Yo tengo 27 años muchachos y hoy los cumplo También los cumplo hoy muchachos Nesa, ciudad de banda trabajadora y honesta Claro que sí, otro día más dedicada para la banda trabajadora de Nesa muchachos Otro día, otro día, otro día más Otro día, otro día, lo muy distinto a los demás Otro día más que se va, otro día más De trabajo rutinario, de diario Hasta que se oculta el sol, hay que trabajar Ya no distingo un día del otro en la fábrica Casi no me llega el sol, tanto polvo, tanto humo Casi no me llega el canto de las aves Casi no, casi no vivo, casi no vivo Casi, casi parezco un robot Otro día, otro día, otro día más Otro día, otro día, no voy distinto a los demás Otro día me van a hacer trabajar más Porque tengo necesidad Porque me falta el dinero Porque tengo familia Me tienen con la soga en el cuello Porque tengo que ser explotado Porque se quedan con mi dinero Si la fuerza laboral de un pueblo es la pobre banda Me voy y me vengo en puro camión O a Jolotero Que a cualquiera te quiere pisar Que a cualquiera te quiere humillar Que a cualquiera te quiere chingar ¡No! Otro día, otro día, otro día más Otro día, otro día No voy distinto a los demás No vivo, sobrevivo En esta ciudad 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 Otro día, otro día, otro día más Otro día, otro día No voy distinto a los demás Otro día, otro día, otro día, otro día más Otro día, otro día No voy distinto a los demás Otro día, otro día, otro día más Otro día, otro día, otro día No voy distinto a los demás No voy distinto a los demás No voy distinto a los demás Otro día, otro día más Otro día, otro día más Gracias por ver el video.